Bueno, pues, después de una parada con Before the Storm Lo habíamos dejado aquí en el hospital Y aquí yo dije que... Culpa mía Lo dejé pendiente de grabación, no lo he podido grabar en directo Y no he seguido jugando por este mismo motivo Pero mi intención es subir todos los capítulos de Before the Storm A mi propio canal Pues, mirad Mirad lo que tengo No le llega el cable, ostias Me da un viento Bueno, os digo también que vamos a estar 45 minutos Y os aconsejo que si os quedáis conmigo hasta el final Os pilléis unas pipitas Una Coca-Cola Fantas Lo que queráis Son 45 minutos Y fue lo que dije yo Preguntar por Sera Que es la madre biológica de Raquel ¿Y qué dijiste? Pues esto Que el largometraje va a durar Va a durar bastante Ya os lo he dicho 45 minutos Que vamos a estar aquí Dándolo todo Uy, aquí no me acuerdo lo que dije Si fue si Raquel se enfadó No, si Raquel se enfadó Me sonaba más a eso Me he metido también con otros juegos Quiero acaparar todo el mercado Pero es que No puedo acaparar con todo el mercado Tengo que centrar a lo que yo juego Que podría haberme la ayudado Os recuerdo también que Todos los episodios de Before Storm Y Life's Strike La primera parte Están en mi canal Y ahí está todo grabado Con Life's Strike Con Life's Strike La primera parte Yo es cuando Empecé más o menos Mi canal Pero antes había también grabado Wonderlands Juego retro Juego en arcade El caso para el que no lo sepa La historia de Before the Storm Si lo estás viendo ahora Y no te enteras De lo que va la historia En la primera parte En Life's Strike Estaba ya Raquel desaparecida Y en Before the Storm Nos cuenta la historia Cuando Raquel y Claude Es la que está aquí ahora mismo Y Raquel está en el hospital Porque la habían pegado Un cuchillazo Por querer conocer a su madre Vale Aquí dije ¿Qué va a pasar con Sera? O con, vaya, con Daimon No me acordé lo que dije Pero bueno El caso es ese Que... A Raquel la han pegado una apuñalada Este es el padre biológico Y esta es la amiga Claude Y aquí sigue la historia 45 minutos Os lo digo 45... Ni... 45 minutos Estoy grabando todo Sin cortes Los únicos cortes que tienes Son las pausas que hay Entre escena Y escena Escena Y escena Siempre tiro Para el lado derecho Y se me van las manos Ah, aquí Nuestra amiga Vale, esta también Esther Está enamorada de Raquel Me alegra Estar ya comentando El juego Porque después de esto Este capítulo Seguiré en el mismo capítulo Porque este es el episodio 3.3 Y voy poniendo Todos los episodios Por... Si por ejemplo A ver como os lo digo Si es El episodio número 3 Yo grabo por partes 3.1, 3.2, 3.3 En este caso es el 3.3 ¿Por qué? Porque no voy a grabar todo seguido Como hice con Light Trae la primera parte Pero grabé las dos horas todas seguidas Y voy por partes Hasta donde puedo Aquí creo que le di golpear Y por eso Veréis En la carátula El episodio que es En este caso es el 3.3 Así que sí, Clau Vamos, ahí Golpea más fuerte Golpea 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 Golpea, mi niña Golpea Ahí, muy bien Chocolatina Chocolatina 45 minutos Os lo digo Tal como suena Aquí tengo yo mi mando de la Xbox 360 Que ya Que ya Quedan muy pocos Estos mandos Con camber Y lo tengo conectado directamente a mi ordenador Y... Inalámbricamente Me conecto a la Xbox Que está en el quinto pepino Y juego aquí en directo Lo que pasa que en este episodio Como os he dicho Estos seis minutos Que llevo haciendo el vídeo Lo grabé hace Bastante tiempo Y no me dio tiempo a... A comentarlo Como a mí me gusta Y como me gusta expresarlo A mi manera Eh... Pues aquí cuenta un poco la historia Estimado administrador Hostfather Actualmente uno de sus pacientes Es Michael Knorr Estamos en el hospital Raquel ha recibido un cuchillazo Chloe la llevó al hospital Ah... Y este es... Este creo que era... Un amigo de los... Negritos De los estudiantes Así que... Ha habido un conflicto En el episodio anterior Que podéis ver en mi canal Vale, sería Mikey Y el hermano Encantado de conocerlo Creo que dije Bueno... Es... Que... Que aire El ventilador Es que hace un calor Impresionante eh Lo digo en serio Por lo menos aquí en mi casa Dios No es mal que tengo el ventilador este Que os he enseñado Aquí 45 minutos sin esto Imaginaos Vale... Vale... Teníamos a... Mike A Steph Y al hermano Cuyo nombre no recuerdo Y creo que vamos a jugar Una partida de rol ¿Qué tal el brazo? ¿Qué tal el brazo? Hey... ¿Cómo es el brazo, Mikey? Aquí... I wish it was the other one So I could draw and stuff But... Other than that It's just... Broken Sweet hair By the way Aquí es cuando Chloe Ya se estaba cambiando El color del pelo En la lice que se extraen Ya aparece con el color Totalmente en azul Como la chica que tenemos ahí atrás Un poco ya más rebelde Más... Aquí era la época en la que era la niña buena Conoce a la rebelde de Raquel Y bueno pues... Eso es lo que os digo Os recuerdo que vamos a estar aquí 45 minutos Lo van a hacer todo seguido Eh... Tendría que haber sido más precavida También... Tenemos problemas con él Más precavida Mikey, el chico que está en la cama Recibió una soberana Paliza De... Del... Del malo que acuchillo Curiosamente a Raquel Este es el hermano Batalla de Karaoke Creo que dije... Gritarle no Dije de batalla de Karaoke A gritarle Lo que estaba diciendo Que en anteriores episodios Mike está en la cama Por la soberana paliza que le dio el tipo este Porque iban a... A por el dinero Este... El hermano mayor Se metió en unos flíos Y el tío iba a recoger el dinero Pero como no lo tenía Pues... El hermano pequeño se metió por medio Le dieron, se cayó mal Y aquí está Esa es la consecuencia Vale... Lo que había pensado aquí Es que estaba ya aquí La metí en la habitación Y... Tenía dos opciones O ir a ver a Raquel O... Tantear un poco El terreno de la habitación De Mike Y company Entonces decidí Como ya jugué con ellos Al rol Pues sí, como voy a quedar aquí Un tiempecito A ver qué pasa Y ahora es el momento Que yo firmo el brazo A Mike Me gusta... Mira el dibujito más chulo Que va para esto Mira, ¿Veis? La Xbox One La mejor consola del mundo Ni play ni leche Ni play ni leche Anda... Bueno... Así que... Ella tiene que venir A la noche A pronto Aquí tenía esas opciones O bien irme A ver... A Raquel O dantear un poco aquí Michael Ha participado en un certamen de dibujo Ojalá gane Carta Lo miraba todo Lo miraba todo Lo miraba todo Lo miraba todo Corte antes Corte antes de cederlo todo Le dais para atrás Le dais para atrás Y lo leis No me ha dado tiempo Bueno, bueno... Mirad lo que se presenta aquí... El juego del rol Os recuerdo que en anteriores episodios... Flo, Mike y Steve... Estep... Jugaron en el parque del campus... Por primera vez... Al rol El juego del rol Y Mike... No... Estep... Aquí el hermano... Se quiere meter también... En la historia Como me encanta relatar... Estos videojuegos Tendría que haber hecho mucho antes... Pero... Me dio por tocar una guitarra... Ahí atrás... No jugaba mucho, la verdad... No jugaba mucho... Eh... Faltaría más... Ahora sí vamos a jugar... A ver... Si mal no recuerdo... A... Mike... Que está en la cama... Le comieron una pierna... O la dejaron sin piernas... O algo de eso... A... ¿Pero? ¿Puedes volar? Soy un wizard... A los pies... Le corté los pies... Creo... Me arrepiento... ¿Qué es lo que dije yo aquí? Me miedo de la risa... Me arrepiento... Creo... Me miedo de la risa... Me arrepiento... Me miedo de la risa... Entonces... Le tendría que llevar... Elf barbarian... Con mi cuerpo... Saludos... Poderoso Elamon... Saludos... Poderoso Elamon... ¿De dónde vas a correr? Uh... Uh... Un... 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 Necesitas ayuda... Creo que es lo que dije... Ahora mismo estaría sudando Gracias a este ventilador No ha sido lo que he pedido este A veces lo tengo que apagar Y aquí Mis propias manos Para el desarmo ¿Qué dije ahí? Volvemos con ellos Creo que he hecho de huir No lo dije Estoy más de frente pero Volvemos con ellos Oh Los guerrilleros son cuatro veces tan difíciles Oh Bueno, mierda Hmm Recuerda y viviendo Sí Parece un plan Prendas lo rápido que puedas Hasta que llegas a través de una caja en la calle Una camino se lleva a la boca de una caja profunda y oscura La otra te lleva a través de una ruta gris ¿Dónde vas? A la cueva Creo que dije eso Pues hoy En vez de ver una serie o ponerme a jugar Vine con ganas de decir Voy a seguir con la grabación Al bosque de los cubos Baby Ford Store La segunda parte de Life is Strange Que ahora también me he enterado De que ha salido Life is Strange 2 Y según tengo entendido Perdona que os dé la turna con esto Pero si no lo digo reviento Cuenta un poco la historia de Life is Strange 2 De que De una historia de dos hermanos Y bueno De ahí trata la cosa No tiene nada que ver con Claw y Max Max y Claw y Raquel Ya desaparecen Se quedaron aquí En este Before the Store Y Life is Strange Y Renace una nueva historia Que la protagonizan Estos dos hermanos Si lo voy a jugar O no lo voy a jugar Ganas, ganas, ganas No tengo muchas Pero nunca se salen Y volviendo a Before the Store Al parecer este Nos lo deja un poco difícil La elfa es Claw Y el mago verde es Steth Y Steth es la menina La que comenta La historia del rol ¿Quién ha jugado a una historia del rol? Donde hay un amigo tuyo Que comenta la historia Se sabe explicar muy bien Como Steth Míralo por el lado Ya se metió el hermano por medio Ehh... Eres peor que yo Creo que dije yo Ehh... Ehh... Que memoria tengo Dios Estas peor en esto Que yo soy Ok... ¿Sabes qué, Price? Criaturas malas y malas Criaturas Estabas ganas de escaparme la última vez Pero la fortuna no brillará siempre Cuando estoy terminado con ti La muerte va a parecer una reprimida Ha 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 estado mejor ahí Ha estado mejor ahí Ha ha estado mejor ahí Lo que es el actor DERGORON DERGORON Maricruz Si ves este vídeo En este minuto instante déjame un comentario Y un like DERGORON 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 M плюс DERGORON DERGORON Y CRIATUROS FUERA TOS Os Te CRIATUROS Chas DERGOROS DERGORON El TOT 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 Ahora es cuando yo dije Tira por el lado derecho Pues para arriba Antes de atacar entonces Ah vale, es algo que debemos cubrir porque en el mastodonte al lado de estos dos Si empiece el otro Llevamos ya 25 minutos Pues vaya Se la han dado Un tortazo muy grande por lo visto Se la han quitado De medio Así tal cual Se la han dado un golpe De bueno bueno Sigue la historia Vaya Vaya por dios La tipa Vaya si es cabrona que nos ha metido una trampa Con el ejército de no muertos Esto es lo que tiene el rol Te aparecen de la nada Un ejército Y... Todo lo posible para evitar Tu éxito Pero yo en una partida de rol Tiempo atrás Recuerdo Que yo estaba explicando la historia Y en una de las jugadas Uno tiró los dados Y se miró en la cara de un compañero de viaje Y era unas risas brutales Eh... Uff... Aquí que dije yo Sacrificarme Morimos juntos Ostias... Morimos O me sacrifico Que dije Morimos Y vamos a ir a la luz Y vamos a ir a la luz Y juntos Me trajo La espalda De estrellas Oh boy Un domo de luz Un domo de luz Que se acuerda Que se acuerda Que se acuerda La atención De todas las espalda Que se acuerda Los ejércitos no muertos Se empiezan a atacar La soledad de ataques Lo debilitan Hasta que El mundo cede Las luchas Esto es como Juego de tronos Paz 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 Vaya muerte Que nos ha puesto Con los cuerpos despedazados Que putada Mikey Sorry I'm 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 Really sorry I've been playing Elamon For Tres años jugando con elamon Pero Algún amigo A Friend But you can Create a new character Pues se le coge cariño Yeah Of course I guess A car Then let's do this shit How do we start Mike Mike Tendrás que empezar con otra historia Y otro personaje Pero esa serie es curioso Cuando pierdes un personaje De un juego que es como en las series ¿Cuántos de vosotros habéis visto alguna serie en la que le habéis cogido cariño al protagonista? De tantas temporadas, de tantos episodios, como por ejemplo, os puede decir una serie No sé si lo habéis visto o no No sé si lo habéis visto o no No sé si lo habéis visto o no En Breaking Bad No sé si lo habéis visto o no No sé si lo habéis visto o no Lo que hemos hecho aquí Es el camello del juego Y a la misma vez estaba con el tipo que acuchilló a Raquel En la más cueva de Claude Y en principio sí Creo que la ha salvado de algo peor Porque el tío solamente le dio una paliza Y Raquel se llevó Un cuchillo Que podéis ver el vídeo en mi anterior Episodio Salimos de la habitación de Mike Recibimos Un mensaje del padre de Raquel Pagamos el teléfono Y ya estamos en el minuto 30 Solo nos queda un cuarto de hora Estos chicos se vean exhaustos No, está completamente fuera Se extinguió ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se va a encontrar? Lo miraba todo Ah, vale Esta es la madre No biológica de Raquel Es la que siempre ha dicho que es la madre Pero realmente no es la madre biológica Madre biológica es Sera En capítulos anteriores En capítulos anteriores La podéis ver Muy extrovertida Muy alegre Muy alocada No normal A los 18 años Yo tampoco Es lo que dije Me también Están muy unidas Obviamente Es raro Pensar que solo nos conocimos Un par de días Cuando encuentras a alguien Que cambia todo Solo sabes Bueno Haga en la parte Esta es Amber Yo lo voy Bueno Pues Ya estamos Cerquita Cerquita De la habitación de Raquel Y ahora es cuando Vamos a entrar Y aquí tenemos a Raquel Que me da cosa Me está dando hasta cosa De llegar hasta el final del juego Porque Es un drama Es un drama Entraba muy gordo Chloe está aquí ¿Quieres que me quedarme? No Estoy bien Gracias, padre Voy a volver En un poco Pues ya estamos Mi ángel De la guarda ¿Cómo estás? O Steve me manda recuerdos Yo creo que le dije Steth No me acordaba La verdad Está enamorada Pero no se quiere meter En medio Porque Aquí hay muy buena amistad Pero también hay un feeling Que Obviamente Son muy buenas amigas Muy buenas amigas Muy buenas amigas ¿Qué? ¿Qué por? Estás aquí Porque de mí Porque En el desguace Y el desguace Es la Vazcueva De Chloe Os recuerdo Que a Chloe La expulsaron De El instituto Y se fue De la casa Suya También Porque No soportaba Vivir Con El que está Con la madre Porque ella no acepta La muerte De su padre Y dije No lo vuelvas a hacer Y casi te pierdo Hay cosas que recuerdo Y otras que no I can't believe I almost You're not getting rid of me That easy Good Happy that your dad's here I mean I'm still mad at him For everything he's done But It felt so good To lean on him He's my dad You know I felt Completely safe Yeah Like On Mount Hood What you do something for me Anything Say My mother Mom So weird to say Toda esta situación Lo ha provocado Porque Raquel Quería conocer A su madre Biológica Y su padre La ha intentado Toda su vida Para el margen Toda esa historia Pero Raquel De alguna forma Se enteró De que su padre Cuando estaba en el parque Con Chloe Cuando estaban mirando En el catalejo Les vio Que se estaban besando Pero realmente Luego nos explicaron Que es un beso De despedida Y fue cuando Raquel Creía que tenía Un amante Pero No era la amante Es su madre Y su padre Y ella Estaban despidiendo En el parque Pues se me ha hecho corto Se me está haciendo cortito 45 minutos Simplemente Nada más Creo ya Que esto de grabar Tantos videos seguidos Pues ya le estoy cogiendo El truco a la cuestión Me estaba gustando ya más Cada vez un poquito Más suelto Y bueno Y el caso es ese Así que le ha dejado El pastel A Chloe Un recadito Para que le diga A la madre Si yo recuerdo Os voy a decir Desde aquí Ahora Que El próximo episodio De más que salga Glow Que es cuando se corta Ya este episodio Lo haré en directo Es decir Lo grabaré en directo Que a lo mejor No me ve ni al tacto Pero Lo dejo grabado Para que escuche Este mensaje Que sepa Que yo el próximo Lo hice En directo Vamos Que voy a estar Con la X-Ball Funcionando desde El quinto pepino Y yo voy a estar Con este mando Dirigiendo todo el cotarro Así de sencillo Bueno Ah Mira Aquí El Chico Que se había enamorado De Chloe Que sigue enamorado Bonito Globo No recuerdo Lo que dije Ah vale Es que le dimos plantón Porque él dijo Que se iba a la tempestad A la obra de teatro Que en Capítulos anteriores Ya había grabado también Y al final Chloe Terminó En la tempestad En la obra de teatro Haciendo de Un ala verde No recuerdo Pero en episodios Anteriores Sale Aquí le digo Yo creo que recibió Una apuñalada O no creo que se entiende En todos Recibió Una apuñalada Bien no Espero que fue lo correcto Es que todos Estaban en el hospital También este hombre No recuerdo Es porque este hombre Como estaba hablándoos Hablándoos a vosotros No me he enterado El motivo De Por qué está este hombre aquí Creo que por la mano No 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 Es que es lo que Worda Cloe No 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 Creo que aquí dije, no es asunto tuyo Porque ella se está metiendo en camisa de once balas Esto es lo que le dije A Elliot, a Elliot Ok, eso es verdad Recuerda que estoy aquí, ¿ok? Si te necesitas algo Gracias En todo caso Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Bueno, pues salimos del hospital Os lo digo ahora Antes de que me metan en esto Y nos dirigimos a la casa de Raquel Para coger, no sé qué historia le dijo Y hablar con la madre de Raquel Será Así que lo vamos a dejar aquí Darle un like si os ha gustado Y nada, nos vemos en el próximo Capítulo Y nada, nos vemos en el próximo